Bienvenidos a este nuevo curso de TestContainer donde vamos a crear el primer contenedor docker en JUnit. Este es el segundo curso dentro del bloque de introducción a TestContainer y en el anterior curso lo que estuvimos viendo es una introducción donde vimos temas más genéricos. Ahora en este nuevo curso ya vamos a empezar a levantar nuestros contenedores y ya vamos a poder empezar a juguetear más dentro de los test. Soy David Sebastián, soy ingeniero informático con máster en aplicaciones y tecnologías móviles. Llevo más de 10 años en el sector diseñando y desarrollando distintas soluciones para distintos clientes. Os dejo mi LinkedIn por si queréis contactarme. Tardo un poquito en responder, no os lo toméis a mal. Realmente mi día a día pues voy bastante ocupado. En cualquier caso, si tenéis una duda del curso, sugerencia, mejora, etcétera, etcétera, no dudéis en hacerlo en la plataforma que ahí sí que os voy a responder lo más pronto como sea posible. Para abordar este curso que vamos a levantar ya nuestro primer TestContainer dentro de JUnit, ¿qué vamos a necesitar? Pues al igual que en el curso anterior, por supuesto vamos a necesitar Java, ya que todo va a estar apoyado en Java. Adicionalmente, también vamos a necesitar JUnit 4 y JUnit 5 porque aún hay gente que continúa haciendo los test con JUnit 4, por lo tanto como TestContainer da soporte tanto para un framework como para el otro, los vamos a ver. En cuanto a JUnit 4 lo vamos a ver en lo que sea más la teoría, pero todo aquello que sea práctica lo haremos ya con JUnit 5. Los cambios no sé que sean muy drásticos, simplemente hay que cambiar dos anotaciones y añadir alguna anotación más en el en cuestión de JUnit 5, pero no va a ser un esfuerzo fundamental para que todo pueda funcionar bien, porque al fin y al cabo lo vamos a ver tanto en una manera como de otra. Adicionalmente es necesario tener Docker porque al final TestContainer está montado sobre el entorno de Docker, entonces cada vez que queramos levantar un contenedor va a ser un contenedor Docker y lo tenemos que tener todo esto controlado. Lanzaremos comandos como docker exec, docker logs, docker ps, por lo tanto es importante saber qué hacen estos comandos. Los explicaremos, veréis la funcionalidad, pero no vamos a entrar en detalle de esto. Si queréis entrar en detalles lo que tenéis que hacer es ir a OpenWebinars y ahí tenemos muchos cursos que sin duda alguna os van a ayudar. Es también necesario tener algo de información sobre Gradle y Maven. Especialmente yo voy a gestionar todas las dependencias con Maven, pero no va a ser un concepto que sea muy importante porque al final lo que vamos a hacer es copiar y pegar las dependencias, pero es bueno saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces tener esas nociones sobre Gradle o Maven, más en concreto Maven, aunque en Gradle también os dejo la dependencia, pues es muy bienvenido tenerlo. Respecto al índice del curso, pues bueno, la introducción al curso y los requisitos los acabamos de ver, es lo que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, mientras que los objetivos cuando terminemos el índice lo veremos a continuación. ¿Qué más vamos a ver en este curso? El control manual del ciclo de vida de un contenedor, cómo lo podemos lanzar, cómo lo podemos parar, quién lo gestiona por detrás, etcétera, etcétera. Vamos a crear ya por fin nuestro primer contenedor con el test respectivo y tal. También vamos a aprender a crear redes y comunicaciones entre los distintos contenedores de test container, vamos a ejecutar comandos dentro de esos contenedores, vamos a aprender a montar archivos y volúmenes y ya con todo esto nos situaríamos en el cierre del curso y veríamos cuál sería el siguiente curso que deberíamos cursar para tener clara toda esta introducción que estamos viendo en test container y finalmente haríamos el cierre del curso. En la siguiente diapositiva vemos los objetivos que deberíais de sacar con este curso. Entonces es muy importante tener en cuenta el control manual del ciclo de vida de un contenedor, cómo se gestiona, cómo lo podemos levantar, cómo lo podemos parar, ¿vale? Entonces esto lo veremos en la siguiente clase. Otro punto importante que debemos de tener en cuenta y que deberíamos sacar de este curso es crear nuestro primer contenedor, ¿vale? Esto es, pues bueno, esto realmente es bastante motivante porque ya vamos a poder lanzar por nosotros mismos nuestro contenedor de test container. Deberíamos aprender también a montar redes y comunicaciones entre los contenedores, ser capaces de en estos contenedores que de docker que levanta test container poder ejecutar comandos docker. También deberíamos poder hacer o aprender a montar archivos y volúmenes, otro punto que sería muy importante. Y con esto, estos cinco objetivos es lo que deberíais de tener bastante en cuenta a la hora de completar el curso. Hasta aquí este vídeo sobre crear tu primer contenedor docker en JUnit. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.